Señor Comisario General Darío Dos Santos, en representación de la Jefatura de Policía de la Provincia de Misiones, señor Intendente Fabián Rodríguez, señor Intendente Roque Sobosini, representación del Gobierno de la Provincia de Misiones, señor Rogelio Frédrix, representación de los veteranos de guerra de Malvinas, y demás autoridades nombradas en el protocolo, especialmente a los que son el día de hoy por decreto provincial promovidos al grado inmediato superior, a todo el personal policial que es promovido y también el saludo y el agradecimiento a los familiares quienes son los que siempre están acompañando y son los que apuntalan día a día el trabajo que realiza cada uno de los uniformados. recuerden ustedes siempre que además de cumplir con las horas laborales, también la función policial requiere un enorme compromiso porque es nada más y nada menos que el de servir. y servir hace que muchas veces nos alejemos de ustedes, de la familia, que no compartamos muchas veces algunas situaciones especiales, pero sepan que nuestro corazón siempre les tiene presente en un lugar muy especial porque son ustedes, los hijos, las esposas, las madres, los padres, los hermanos, son quienes nos acompañan día a día para poder cumplir de forma fehaciente nuestra misión. Con respecto al personal que en toda la provincia, seguramente en actos similares a este, están ostentando a partir de hoy la nueva jerarquía, les quiero transmitir que eso también implica una mayor responsabilidad, un mayor compromiso en bien del servicio, de la imagen y el prestigio institucional y por supuesto, todo siempre bajo las leyes y decretos que son vigentes bajo la Constitución Nacional, pero sobre todo, nunca olviden que también tenemos al más grande que ve de día, de noche en cualquier lado nuestro accionario y que es Dios nuestro Señor y que muchas veces, muchas veces solo el uniformado que realizó procedimientos y volvió a su domicilio sabe de los riesgos que ha corrido durante una guardia y aquellos que fueron heridos en actos de servicio siempre recordarán esa entrega y por supuesto la construcción otra vez de la familia. señores policías, hombres y mujeres desplegados en todo el territorio provincial en esta tierra colorada donde cuidamos a nuestros hermanos y aquellos que no son de esta provincia que nos visitan y también a los extranjeros es nuestra responsabilidad de la vida y los bienes de las personas nunca olviden en cada acto de ascenso que ustedes han cumplido todas las exigencias intelectuales, morales, físicas conforme a los ítems de las calificaciones el mando, el carácter el espíritu policial, la competencia profesional y la ética y la conducta son los que apuntalan el día de hoy el premio que los hace merecedores de contar con esta nueva jerarquía. el general José Francisco de San Martín delante de la tropa formada dijo alguna vez que el hombre sabio es aquel que aprende del pasado vive intensamente el presente y planifica su futuro. felicitaciones a todos y muchísimas gracias. aplausos aplausos de la tropa de la tropa Gracias por ver el video.